Cantarito que vienes del río Rígame este canto mío Sueño adentro en mi verdor Pueblame el camino con tus tiempos Para que de estos intentos Nazcan hombres de amor Ese amor que como el río A pesar de todo va Una agüita transparente Que siguiendo la corriente Toca al fondo y vuelve a andar Una agüita compartida A lo largo de la vida A lo largo del cantar Hay tanto milagro cotidiano Al alcance de la mano Tanto amigo salvador Llevo tus palabras entre mis vientos Para que de estos intentos Nazcan hombres de amor Ese amor que como el río A pesar de todo va Una agüita transparente Que siguiendo la corriente Toca al fondo y vuelve a andar Una agüita compartida A lo largo de la vida A lo largo del cantar Cantarito no te retrases Atrás muerde la soledad El hombre muere de dudas Y tus agüitas ayudan A mirarnos mansamente A encontrarnos de repente Vivir un tiempo mejor Cantarito que vienes del río A lo largo del cantar Silvia Juan Benazar Juan Pablo Ferreira En Defensoras de los Oce Muchísimas gracias Gracias